Bueno pues vamos a arrancar, el Black and White está con nosotros y bueno el campesino ya está aquí pinche carnal, ahorita te paras a bailar no manches carnal, ahí te avientas acá, la del chavito del 8 güey, ahorita que está, está de moda y la de la chaquetita también, así que vamos a iniciar de esta manera, ya llegó el papá de los perritos, la perrobanda. Vamos a iniciar, vamos a iniciar, venga. Vamos a iniciar de esta manera, agarre de la mano a su pareja y vamos a iniciar, porque llegó papá perro, la perrobanda. ¡Túbele papá! ¡Viene! ¡Túbele papi! ¡Viene! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Brazo de corazón! ¡Ándale! ¡Viene! ¡Vamos a ir ya! ¡Sá! ¡Sá! ¡Viene! ¡Súbeme acá! ¡Viene! ¡Todos los morados! ¡Échale los perros! ¡Ándale! ¡Vamos iniciando ya! ¡Viene! ¡Llegó el acapulco! ¡Échale un guajolotazo! ¡Ándale! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Le gustan los guajolotazos! ¡Ándale! ¡Vamos iniciando ya! ¡Sá! ¡Sá! ¡Viene! ¡Súbele mami! ¡Campesinos! ¡Dale bonito vive! ¡Sá! ¡Ya! ¡Viene! ¡Ándale piraña! ¡Ya con nosotros! ¡Súbele mami! ¡Viene! 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 ¡Viene la banda de la joya, toda mi banda de ejército de oriente, échele su perrazo de corazón, ándale, viene, Maribubi, satancito, échele un perrazo a su tamaño, del satancito, ándale, chiquito, sabroso, sabroso, dale a bonito Maribubi, venga con sabor, para grabar mesa, ándale, a pepar fiesta, ya con nosotros, yoga, sabroso, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!